Hola, soy Juan de Vueleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un top muy solicitado y es el top 12 fragancias de invierno. Hola, bienvenidos a Vueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hacer el top 12 fragancias de invierno. Bueno, 12 fragancias que creo que son magníficas fragancias, de un nivel de potencia extraordinario y que no he sido capaces de poner del 12 al 1. Así que, sin ningún orden, vamos a ir y vamos a empezar ya. La primera fragancia que vamos a ver hoy es Seal of Legends. Seal of Legends de Alma es una fragancia que, como yo no sabía muy bien cómo iba a oler, me compré el bote pequeño y ha sido una gratísima sorpresa y me voy a acabar comprando el bote grande. Esta es una fragancia muy curiosa porque tiene unas mezclas muy especiales. Tiene una parte de ciprés, tiene una parte de sándalo, tiene una parte como acuática. Tiene muchísimo cipriol y tiene otra serie de cosas que, bueno, no vamos a entrar aquí a describirlo en profundidad. Lo que sí que hay que decir es que si os gustan las fragancias, o sea, si os parece que las Sauvage o las Bleu de Chanel o las Leighton o algo así os gustan, pero queréis algo todavía mejor, todavía más inolvidable y todavía más sexy, pues esta. Así, facilísimo. Esta es Seal of Legends. Es un festival. Además, esta es, cada vez que me la he puesto, que me la he puesto bastantes veces, o sea, todo el mundo me ha dicho lo bien que bueno. O sea, de toda la lista que tengo aquí hoy, la que más cumplidos tiene, con notable diferencia sobre todas las demás. Esto es una locura. Es Seal of Legends y es de Alma. Vamos, ya me compro el bote grande, seguro. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Lamar de Cajal. Esta es una fragancia que a mí me ha sorprendido muchísimo. Es una fragancia que mezcla mucho frutas, flores, ámbares, almizcles. Básicamente, es una fragancia que huele a piña, que huele a rosa, que huele a otra parte frutal y mucho almizcle de fondo. También tiene un montón de ámbar y, para mí, una de las fragancias más sexys que he visto en mi vida. La gente muchas veces me preguntáis, yo quiero una Aventus, pero que fuera de mujer, ¿no? Pues bueno, esta sería la versión Aventus de mujer para mí. Es una fragancia unisex, pero creo que la van a comprar más las mujeres y, en este caso, esta es increíble. O sea, el grado de tensión, de atractivo, de guerra que genera, no es ni normal. Esto es Lamar de Cajal. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es de Maison Sibarit y se llama Opulent Wood. Una fragancia única. Esta es una de las pocas fragancias del mundo que está hecha en base agua y tiene el mejor spray del mundo. ¡Uff! Es impresionante. Entonces, una fragancia muy especial, con una parte maderosa que huele como a barril de barrica de vino, de bodega, de bodega buena, más una parte cremosa, más una parte de azafrán, súper rica, muy especial. Y me vais a preguntar, Juan, ¿pero esto huele bien? Huele muy bien. Y cuanto más frío, mejor. Además, una fragancia en base agua, base agua, que no tiene la expansión del alcohol como tienen los eaux de toilettes o la base aceite que tienen otras muchas fragancias, pero dura mucho y cuanto más frío, mejor. Esto es Maison Sibarit y esto es Opulent Wood. ¡Magnífica! De una fragancia peculiar a otra fragancia peculiar y esta es Hummus. Y es de Madeleine. Ya del uso se ha borrado la letra aquí, pero debería poner Hummus. Pero, en fin, esta es una fragancia que huele completamente distinta a nadie de lo que hayáis olido. Bueno, imaginaros que vais a un bosque y en este bosque hay un montón de pinos, huele a un riachuelo que hay, hay piedras, hay barro y un punto de eucalipto. Bueno, pues huele a esto, una fragancia única, especial, que huele a como nada de lo que hayáis olido nunca. Y huele a eso, a verde, pino, el bosque, el agua, el barro, las piedras y la parte de eucalipto. Yo tengo anosmia, es decir, que no huelo la parte de los eucaliptos casi nunca. Bueno, pues en este caso se huele súper bien, da un montón de energía, es una manera de oler completamente único y diferente. Bueno, esto es una pasada para invierno, es Hummus de Madeleine. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es una fragancia que tiene el nombre puesto súper bien. Se llama Le Musk y es de Daniel Josier. Y es una fragancia que tiene mucho, 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 mucho almizcle. Entonces es una fragancia que es sexy a rabiar. Un tipo de fragancia que tiene una parte de rosa, una parte de súper almizcle y una parte de madurez. Que le da, yo creo que es el vetiver o algo así. Pero lo que sí que es, es increíblemente atractiva. Creo que esta es una fragancia. Todas las fragancias que hemos visto hasta ahora son unisex, quizá la única, la marca, que es un poquito más femenina. Bueno, pues esta es, yo creo que es netamente femenina, pero invito a los hombres a probársela. Un tipo de fragancia que yo he oído que tiene, que es parecida a Alien de Thierry Mugler. Y yo no diría que es parecida, tiene la misma vibra de peligro. Entonces, si os gusta Alien de Thierry Mugler, esta os va a apasionar. Thierry Mugler no tiene rosa y esta sí. Pero bueno, la historia es que huelen distinto, pero es ese mismo tipo de peligro, ese mismo tipo de guerra. For-mi-dable. Esto es Le Musk y es de Daniel Josier. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy se llama Casbah y es de Robert Piguet. Esta es una fragancia de incienso. Un incienso espectacularmente rico. Es un incienso como de iglesia, pero al mismo tiempo es fresco, es elegante, es gustoso. Aquí yo destacaría básicamente dos cosas, la angélica y el incienso. Y es tan elegante, pero al tiempo la parte cítrica que tiene le da esa vitalidad, esa energía que huele súper, súper bien. Para los amantes del incienso, si queréis un incienso fresco, vibrante y rico, esto es un festival. Pero un festival, ¿eh? Magnífico. Es Casbah y es de Robert Piguet. Claro que si lo que queréis es un incienso oscuro, malévolo y absolutamente sexual, pues obviamente tenéis Ambilux. Ambilux es una fragancia de Marlowe que se caracteriza por tener tres cosas. Tres cosas. Número uno, incienso. Número dos, comino. Número tres, un componente animal brutal. Es una fragancia que inicialmente puede parecer excesiva, pero una vez que te la pones y ves el resultado, que no es que la gente te va a decir que bien hueles, sino que van a reaccionar ante ti, pero acercándose en plan de ¡ah, guerra! Esta es una fragancia de guerra. La más difícil de todas las que vamos a ver y todavía queda, queda, queda. Pero es muy especial, proyecta una barbaridad, dura una barbaridad. Esto es un festival. Esto es Ambilux y es de Marlowe. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Promes y es de Frédéric Malle. Promes de Frédéric Malle es una de mis fragancias favoritas. Me encanta esta fragancia, me parece súper especial y es una fragancia que hay que probarse a solas. Cuando vayáis a un centro comercial a probárosla, si la tienen en ese centro comercial, no vayáis con las manos llenas de perfume. No le vais a sacar el partido porque es demanda exclusividad. Pero cuando te la pones exclusivamente es un festival. Esto es una fragancia de cipriol. El cipriol o la nagarmota es una nota que se usa muchísimo en perfumería y que se caracteriza porque puede salir por muchos caminos. Puede oler cuerosa, puede oler resinosa, puede oler apino. Y entonces, en este caso, depende de cómo te siente en tu piel, evoluciona. Hay gente que le huele más resinosa, hay gente que le huele más cuerosa, hay gente que le huele más apino. En mi caso, en mi piel tiene más tendencia al cuero, pero no solo eso, sino que tiene manzana y un fondo de rosa que ya lo hacen una barbaridad. Para mí esta es una fragancia muy especial que hay que probarse en la piel porque a cada uno le evoluciona de una manera. Yo, la parte cuero manzana con rosa es donde yo le saco toda la magia. O sea, ¡pum! Magia total de luz y de color. Es una fragancia única, es una fragancia muy especial, pero, sobre todo, que la nagarmota es una nota que evoluciona en perfumería de una manera súper especial. En general, yo voy más a la parte pino cuero, pero, pues, a cada uno lo que evolucione en vuestra piel. Claro que si lo que queréis es una fragancia de cuero única, pues tenéis Queer Garamant. Queer Garamant, esta es de MDCI. Esta es una fragancia de cuero que es muy especial, pero muy especial porque básicamente es cuero miel, hud y rosa. Entonces, y mucho azafrán, perdón, que se me había olvidado. Entonces, es cuero miel, hud rosa y azafrán. Pero es que huele tan bien. Primero sale oliendo un cuerazo bien rico con miel y luego cubierto de azafrán y el hud que empieza a empujar por detrás hasta que convierte la rosa que tenemos por ahí en una rosa alcohólica. Y sabes que cuando huele a rosa alcohólica es que lleva un hud muy bueno detrás. Entonces, en este caso, Queer Garamant. Una fragancia increíble. Si sois amantes del cuero, si sois amantes del hud y rosa, pues aquí tenéis todo junto de una manera impresionante. Hud, rosa, azafrán. Esto es un festival. Miel y cuero, claro. Ya para terminar las notas. Claro que si lo que queréis es una fragancia donde el cuero ya sea una salvajada, pero con un hud indio impresionante y que lo que huelas es, sobre todo, a ser el rebelde, el de la Harley Davidson, el que huele único, especial, el que marca la tendencia, el que es distinto, bueno, pues tenéis aquí Falling Two Stars y esta es The Strange Love New York. Esta es una fragancia de puro amor. O sea, para mí es una barbaridad. Sale muy bien. Es una fragancia que inicialmente, o sea, ninguna de las que estoy diciendo a partir de la de Marlowe son fragancias de fácil acceso o de fácil interiorización de lo buenas que son. Pero es que exponérselo y ves cómo va evolucionando y dices tú, pero qué cosa más maravillosa. Entonces, esta es más oscura, más misteriosa, más peligrosa que Queer Garamant. Queer Garamant es mucho más elegante, más vibrante y mucho más... Eres el centro de una luz. O sea, tú llegas a un sitio y vas como si tuvieras un foco. Ese es Queer Garamant, la anterior. En este caso, este eres el malo, el malote de la fiesta, el peligroso. Eres el maverick. Depende de lo que os guste, será cada uno, pues cada uno, el que elija la que quiera. Esta es un festival también. Esta es una fragancia en base a aceite, con lo cual dura un montón. O sea, a lo mejor no proyecta tanto, no es promes, pero, sin embargo, sí dura una barbaridad. Si queréis una fragancia ya de elegancia suprema, pues ya qué más deciros que Agato, el Giardino Diércole, una de las botellas más bonitas de este año y una de las mejores fragancias de este año, sin duda. O sea, yo estoy enamoradísimo de esta fragancia. Un tipo de fragancia que lo que se destaca sobre todo es la madera, la pimienta negra, el patchouli. Pero es una locura. Es elegancia total. Tiene un equilibrio de notas magnífico. Tiene un poquito de flores blancas que lo refuerzan. Tiene el patchouli, que es increíble. La pimienta. Bueno, esto es una locura. Para mí esta es una fragancia para todos los días. Una fragancia para no pasar desapercibido, para ser absolutamente inolvidable. Es increíble. Así, pum, me va a volar la cabeza. Yo creo que, o sea, todas las que estoy diciendo hasta ahora creo que son todas unisex. Luego ya el que le guste que la pruebe, a ver si es para vosotros o no. Y para concluir, otra bestia parda de la naturaleza y esto es Nero Oud y es de Tiziana Terensi. Esto es, por favor, mirad la botella, qué cosa tan preciosa también, tan bonita como la de Jardino Diércole. Una fragancia en la que aquí se nota muchísimo el Oud y muchísimo el azafrán. En este caso es Pachuli, azafrán, las notas con el Oud. Es Oud Indio, Pachuli, azafrán. Pero la magia que tiene es que en cada una de estas esquinas, en cada de estas esquinas que os he dibujado, salen tres tipos de notas distintas. Salen, por un lado salen flores, por otro lado sale almizcle y por el otro lado sale la parte ambarada. O sea, esto es una pasada. O sea, es de verdad que es un locurón de fragancia. No es una fragancia fácil para aquellos que os gusten las fragancias de Oud ya de un nivel medio alto. Esto es increíble. Como resumen, que es una barbaridad, que esto es una locura, que sienta bien y además que ese triángulo que hemos dicho de azafrán, Pachuli, Oud, con todo lo que lleva detrás, se integra de una manera que es muy gustosa, tiene mucho éxito y desde luego, o sea, mi mujer que no es muy aficionada a Oud, esta le ha encantado. O sea, le ha encantado. Así que, bueno, pues esto es Nero Oud y con esto terminamos el top 12 fragancias para invierno. 12 súper fragancias a mi gusto y que espero que sean también de vuestro gusto. Así que, bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle like, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos de Guéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. Adiós.